5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández 31 de Octubre En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el siglo IX, el piadoso Rábano Mauro escribió esta oración al Espíritu Santo. Es bueno reconocer que, aunque pasen los siglos, podemos seguir utilizando estas mismas palabras, porque expresan la sed del corazón humano. Ven, Espíritu de Dios Creador, y visita el hogar de tus fieles. Haz de su pecho un templo de gracia con el don de tu presencia santa. Tú, el amor que consuela a los hijos, como eterno regalo del Padre, caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Que tu luz ilumine los ojos, y tu amor se derrame en el alma. Sé mano vencedora en nuestras luchas, y sendero que nos guíe los pasos. Que tus hijos triunfen al mal, y que reine la paz en sus vidas. Fortalece la fe del creyente, que ha nacido a la vida divina. Demos gloria por siempre a Dios Padre, y a Jesús triunfador de la muerte. Y al Espíritu, vida del alma, alabanza y honor para siempre. Amén. Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana. Amén. 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 Amén.